Este lugar se llama Residencia Breva Ideal, es hotel para la tercera edad, no es un geriátrico, o sea, quiero cambiar un poco la idea de lo que es un geriátrico en sí. Esto fundamentalmente es una familia más de todo, no un lugar de hacinamiento en sí, o sea, eso, fundamentalmente. ¿Hace cuánto que está funcionando esta residencia? Y esta residencia yo la tenía en Marcos Juárez previamente y la he trasladado acá porque en este lugar tengo mucho más espacio, el lugar de edilicio es mucho más amplio, mucho más lindo, espacioso, con otros servicios y más comodidad para ellos, para los nonos. Bueno, hemos visto, he tenido la oportunidad de visitar las instalaciones y realmente vemos que los abuelos aquí pueden estar en plena comodidad. Contanos cómo están un poco las instalaciones, las habitaciones y demás. Sí, las habitaciones tienen baños privados cada habitación, televisor por cada habitación, tenemos habitaciones privadas, individuales o compartidas. Eso, muy buenas habitaciones, muy lindas, cómodas, calefaccionadas, ventilador de techo para el verano, o sea, tenemos todos los servicios lo que es en la habitación. Y además también el personal capacitado, algo que es muy importante. Sí, 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 el personal está capacitado, hizo los cursos, está haciendo los cursos y aparte los cursos para la manipulación de alimentos y todo lo que pasa en general, todo lo que digamos se hace en todo el día acá. ¿Qué otros servicios pueden disfrutar los abuelos estando aquí adentro además de residir aquí? Tenemos médicos que vienen a hacer unas visitas, unos controles, peluquería, manicuría, pedicuría, enfermería, consultorio de enfermería, con todo lo que es la medicación de primeros auxilios, o sea que yo me dedico a eso, a los primeros auxilios, yo soy técnico superior en emergencias médicas, entonces bueno, tratamos de solventar todo eso primario que puede llegar a ocurrir, ojalá nunca lo pase, pero bueno. Y también tenemos un servicio de psicología, hay una psicóloga que se especializa en psicología grupal, en gerontóloga. Bueno, ella viene a hacer el servicio ese para darle un poquito más de actividad física y mental a los nonos también, para activarlos un poquito más. Bueno, por supuesto la idea de ustedes es que ellos puedan pasar esta etapa de su vida de la mejor manera. Sí, acá tratamos de hacerlos sentir vivos, que ellos se sientan que son útiles para algo, que ellos se sientan nuevamente vivos, porque es como que están olvidados y nosotros tratamos de hacerlos sentir a alguien. Bueno, simplemente nada más que eso. Decime cómo se puede contactar la gente, dónde los puede encontrar aquí en Leones. A través del teléfono, teléfono fijo 481 553 o Colón y Bertini, en la esquina, en plena esquina. Bueno, ¿qué mensaje podés dejar por ahí para los familiares que quieran o estén interesados en que sus abuelos puedan residir aquí? Bueno, en primer lugar que esto es un lugar cálido, un lugar que se lo hace sentir como en su propio hogar, que somos toda una familia. Acá no hay diferencia con nadie, no hay clase social ni nada por el estilo. Acá somos toda una familia, nada más que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!